Te presentamos el centro de planchado H-Cohenning V85 con suela de cerámica de 2400W de potencia, un reservorio de 1,7 litros de capacidad para la generación de vapor y que se presenta en un elegante color negro. Sigue viendo este vídeo y te contaremos más cosas sobre este producto de gran calidad. Recuerda que puedes leer opiniones de clientes que hayan comprado este producto en el link que te dejo en la descripción de este vídeo. Además, si entras ahora al enlace que te dejo en la descripción, podrás ver el precio de este producto en oferta. Para garantizar el planchado de tu casa, esa grande montaña de ropa que se acumula, no solo de ti mismo, sino de tu marido, de tu mujer y de tus hijos, necesitarás la robustez y la tecnología de punta de un producto de calidad. En este sentido, el centro de planchado H-Cohenning V85 es la solución perfecta por muchos motivos que te comentaremos a continuación. El primero de ello es que funciona con 2400W de potencia, para garantizar que los resultados de planchado sean los mejores. La ropa queda libre de arruga y muy pareja, además de garantizar que una rapidez total lo hará que ahorres mucho tiempo. Se trata de un centro de planchado equipado con suela de cerámica, que es ideal para aumentar el poder deslizante sobre las diferentes prendas y para profundizar las virtudes del planchado y conseguir que el vapor penetre correctamente en las fibras para dejarlas bien lisas. La capacidad de generación de vapor de este centro de planchado se caracteriza por ser potente y constante, una característica reforzada por su depósito de agua de gran capacidad de 1,7 litros y que, además, es extraíble, para que podamos cargarlo sin problemas mientras estemos usando la plancha y no estemos obligados a detener el proceso de planchado. Entre sus ventajas principales se encuentra la versatilidad de este producto que llega a poder cubrir todo tipo de telas y de tejidos, lo que lo vuelve ideal para sostener la demanda familiar y la ropa de niños y adultos sin problema. Sus 2.400W de potencia que le brindan la capacidad de responder de manera efectiva y sumamente rápida a cualquier tipo de arruga que presente tu ropa. Otro de sus puntos positivos son que este centro de planchado es ideal para ahorrar tiempo y esfuerzo porque tardará la mitad del tiempo de lo que tardabas antes de planchar tu ropa y haciendo también la mitad de esfuerzo que hacía con los sistemas de planchado normales. Y por último, el vapor constante que genera este centro de planchado es perfecto para que tardes mucho menos tiempo en tu trabajo para aumentar el poder de penetración en las fibras con acabar las arrugas. Y bueno, si te gusta las características del producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio, ver su oferta o leer opinión en el cliente, puedes hacerlo desde el enlace que te dejo en la descripción de este video. Y gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de youtube para no perderte las próximas ofertas que vayamos trayendo.